Ya te estoy con una ventana. Es que es el céntimo fuerte, que no me interesa. Vale, vale, vamos. Si estás grabando, te has sacado cuadrado. ¡Sí! 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 ¡No! ¡Tres! ¡No! Vale, los unos se coloquen en una fila, en la lina blanca. ¡Claro! 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 Yo me quiero ver eso. La mierda. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, recoger material. Ana, a ver poniendo el tuyo. Ana, a ver poniendo el tuyo.